Ella es con dinerito y yo cortito y tu cortito, todo cortito y eso te toca, porque a mi me toca. Ella es con dinerito y yo cortito y tu cortito, todo cortito y eso te toca, porque a mi me toca. 420 euros de jubilación, pa' mi lleno, pa' mi hija, pa' mi nieto y yo. Y pa' cormo cada vez que pongo las noticias, los políticos de España siguen sin temor. Mangando, 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 nosotros jodidos mientras que estos tíos se siguen forrando. Mangando, 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 mangando. Con la cara y sin miedo que aquí ya sabemos que nada es pa' tanto. Y si tiran de la manta y aparece alguna infanta, la justicia se apalanca y todo el mundo se tanga. Y no pasa nada, y no pasa nada, aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Y si dicen otro día que yo vivo y yo tenía una fortuna, metía en otro rato la vía. No pasa nada, no pasa nada, aquí no pasa nada. Ella es con dinerito y yo cortito y tu cortito, todo cortito y eso te toca, porque a mi me toca. Ellos con dinerito y yo cortito y tu cortito, todo cortito y eso te toca, porque a mi me toca. ¿Dónde están los brotes verdes, Mariano, ya? Porque cuando los encuentre me hago una ensalada. Que ironía de la vida yo pasando hambre Y tú digas que la cosa está fenomenal Mangando, mangando, mangando Nosotros jodidos mientras que estos tíos te siguen forrando Mangando, mangando, mangando Con la cara y sin miedo que aquí ya sabemos que nada es a tanto Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito Todo gordito y eso te toca Porque a mí me toca Ellos con dinerito y yo gordito y tú gordito Todo gordito y eso te toca Porque a mí me toca Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.